Buenas tardes, mi nombre es Milena, les cuento que fui víctima de un robo aquí en mi apartamento, como pueden ver, conjunto de Hacienda Casablanca, en el cual horas de la mañana de ayer me fui para una cita médica que tenía. Cuando volví en horas prácticamente de la tarde ya que nos dimos de cuenta pues ya se habían robado, habían vido un robo en mi apartamento. El robo del apartamento nos vinimos a dar de cuenta fue cuando llegó el muchacho que yo le tengo arrendada la habitación, una de las habitaciones de mi apartamento. Cuando yo llegué la llave entró pues, se me hizo raro porque fui a, o sea, entré la llave y quedé prácticamente adentro con todo y yo, ve tan raro, yo pensé que el muchacho de pronto había venido y había dañado sin querer la chapa. Cuando yo dejé que él llegara en horas de la noche, ya cuando él llegó, fue que yo ya me encontraba, eran las ocho de la noche, ya me encontraba con la niña durmiendo acostada porque ya pues madruga mi hija a estudiar. Cuando nos damos de cuenta, él me dice, doña Milena, me toca la puerta, todo asustado. Y yo le dije, ¿qué pasó? Cuando me dice, no, nos robaron. Y yo le dije, ¿cómo así? Y entonces yo pues no creía eso porque pues cinco años que llevo acá no había pasado. Primera vez que me pasa a mí esto. Cuando entramos, o sea, cuando ya yo salí a mirar qué era lo que le habían hurtado a él, cuando miramos que se le llevaron el iPad y se le llevaron un reloj. Entonces caí en cuenta de una, me dirigí rápido, donde tenía la plata, que tenía 500 mil pesos y tenía una, un joyerito pequeñito donde estaba una joya que es una, una que, un, un dirigen de la virgen que es de mi hija. Entonces me doy de cuenta que tampoco estaba. De una le llamamos a portería, subió Pacheco, se le pidió el favor que por favor llamara inmediatamente la policía porque sí había, había un robo en el apartamento. Cuando nosotros empezamos a, o sea, empezamos a mirar, o sea, llamamos, llegó la policía, la policía dijo, nosotros mira, la chapa está como dañada. Empezaron a mirar. Cuando ya llegó, ellos llamaron a la, a la Sijina, ellos llegaron acá también. Llegaron, llegó ya, digamos, la seguridad de aquí también, ya llegaron todos, empezaron a mirar. Cuando fueron a jalar así, pues quedó, como pueden ver, lo partieron todo. Dos mesecitos llevaba de haber cambiado la, la guarda. Todas la rompieron, pero la habían medio arreglado así, o sea, estaba apretada en presión, por eso fue que yo no me di cuenta que se habían entrado. O sea, yo sí vi esto así como bajito, pero no lo había visto, sino fue cuando ya jalaron, fue que cayó todo al piso. Y Dios mío, dije, y nos damos de cuenta que sí. Ahí, como pueden ver, fue aforzada la puerta, se hicieron, o sea, hasta que lograron entrar e ingresar al apartamento. Entonces, pues en el momento estamos esperando que administración también nos, nos respondan a ver qué pasó aquí, cómo, o sea, nos colaboren, porque pues anoche estábamos mirando y las cámaras del, del ascensor dicen que no, no sirven. Entonces, pues me gustaría que ojalá se de verdad se, se abriera una investigación, porque pues no fui la única tampoco. Hay otra señora que ya estoy hablando con ella. Entonces, que pues estamos esperando para nosotros mañana ya ir todos los que fuimos los, o sea, el muchacho que vivía aquí, que yo le tengo arrendado y la otra señora y pues obviamente íbamos los tres a colocar el denuncio a fiscalía por lo que hubo. Teniendo en cuenta que ya la CIGINI, digamos, ya la policía y todo, ya estuvieron anoche acá, se dieron de cuenta que sí hubo el robo acá. Cuéntenos también en cuánto asciende la totalidad de lo robado. Claro que sí, tres millones de pesos. Tres millones de pesos en cuanto al iPad, relojes. Sí, señor. Dijes y demás. Sí, señor. Sí, señor. Recuérdenos también más o menos qué ha dicho la administración, cuál ha sido el pronunciamiento. Bueno, la administradora esta mañana incluso yo tuve una discusión fuerte con ella por algo que ya estaban como inventando. Entonces, de una yo fui y le dije a usted, ¿por qué dice algo que no estuviste cuando estuvo la policía anoche ni nada? No viniste como administradora. Entonces, ya después vino el administrador y habló conmigo. Y estuvimos hablando, bueno, él me comentó, me dijo que sí, que prácticamente sí sabían que sí había, había acá un robo y todo. Que iban a hablar con, con el señor, el, bueno, un señor acá para que él cambiara la guarda del apartamento. Eso fue a las, como a las doce, eso, quedaron de venir. Es la hora que no lo han hecho, no me han cambiado la guarda que dañaron y nadie responde. Como pueden ver, ahí está, ahí tenemos todo. Pues ahorita no sabemos, la única ya sería mañana todos para fiscalía, para que entren en una investigación, investiguen y den con el responsable de este robo que hubo aquí en el conjunto, en el apartamento. Bueno, esperemos que se pueda llegar a dar con el responsable de estos hechos para que no sigan sucediendo y pues más en un conjunto que se supone que es un sector seguro, donde uno pues tiene total confianza porque hay seguridad. Sí, eso también, también lo creía yo y pues estoy aterrada pues con lo que me pasó porque como te digo, cinco años nunca me había pasado esto, primera vez. Y pues llegar encontrar, encontrar todo esto, lo que pasó en un segundo es duro porque pues uno se va confiado de que pues ahí está todo seguro y pues damos la badesta de que no es así. Encontramos y nadie responde, el problema es que hay que esperar. Bajé, le dije al portero, me haces un favor, vean, mira la hora que es, no me han cambiado esa guarda, ¿qué hago? Yo necesito moverme mañana, necesito ir a fiscalía, necesito ir a hacer muchas… Dijo el administrador, le dejó dicho que mañana se acerque a administración, es lo único que saben hacer. Y pues la verdad no creo que para tener que arreglar algo, cuando él ya vino y habló conmigo y él dijo, sí, yo sé que sí hubo y no te, y no, y quedaron de cambiar esa guarda y no lo hayan hecho, pues me parece. Bueno, también cabe recalcar que al momento de ingresar no nos querían dejar ingresar porque se iba a hacer la nota correspondiente. No, no querían dejar ingresar, incluso yo le pregunté al portero que por qué no querían que supieran del robo que hubo acá en un conjunto, que es Hacienda Casa Blanca, que por qué no querían que supieran, pero él no, no dijo nada.